Mucho, gracias. Vámonos con más información porque tenemos el programa muy cargado afortunadamente y luego ni hay notas y hoy estamos a reventar. Nos vamos con Edith Márquez, querido público, que nos dio mucho gusto verla y acuérdense que fue parte de Timbiriche y que muchos Timbiriche están haciendo el tema de vaselina. Y fíjense que, bueno, la obra, y fíjense que yo no sabía, Edith Márquez estaba delicada de salud, oigan, que tuvo que someterse a diferentes operaciones que por una infección en la columna. No, 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 mira, aquí nos conté un poquito más de ese tema. Benditos a Dios que se encuentra bien, se ve bien guapa, Edith Márquez, y bueno, pues ya lista para chambear a ver qué nos dice. La verdad que cuatro operaciones de la columna no han sido nada fácil, tuve que cancelar muchos conciertos que de pronto la gente se preguntaba el por qué. En la tercera operación tuve una infección en la columna, la verdad fue muy fuerte, lo más fuerte que yo he vivido a nivel salud, donde tuve muchos miedos y muchas cosas, que con la ayuda y el amor de Dios y de mi familia es que estoy de pie, ¿no? Y obviamente de las manos de los médicos, pero ya gracias a Dios voy saliendo con mis terapias, con mis fisioterapias, pues, donde tengo que hacer estiramientos y demás, pero ya esa etapa tan fuerte y tan oscura ya pasó, gracias a Dios. ¿Tú hubo necesidad de alguna operación? Cuatro. ¿Cuatro operaciones? ¿Y algo más? O sea, ¿te faltaría un trago? No, ya no, gracias a Dios. ¿Y en redes sociales, mamá, que estabas padeciendo cáncer? Ay, no, 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 qué horror, qué horror, para nada. Ni Dios lo quiera, canceladísimo. Gracias, pero no. Pues, básicamente, sí puedes estar con la familia, con todo lo de tu trabajo. Sí, 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 claro, ya, ya, este, con la fisioterapia que ahí voy y vamos todo, todo en orden. Gracias a Dios y con, con el favor de Dios. Con medios, ¿verdad? Que, que, que no se tocan el corazón y pueden inventar cualquier cosa para, para tener vistas. Y decir que alguien tiene cáncer, está horrible. O sea, no sé cómo le inventaron eso a Edith Márquez en su momento. Afortunadamente da la cara, afortunadamente está bien, afortunadamente todo esto fue una verdadera nota amarillista. Y qué bueno que, que, que Edith González me ayudó. Edith Márquez, es que luego, ya que falleció Edith González, no era confundita ni yo ahí no viento. Pero bueno, Edith Márquez, este, sin duda alguna, pues aquí aclara que no, no fue un tema de cáncer. Gracias a Dios, sí, estuvo pesado cuatro operaciones en la columna. No es un tema fácil, pero bueno, gracias a Dios lo superó. Gracias a Dios está bien, ya está lista para trabajar. Y, híjole, chicos, hay que apreciar todos los días la salud. Mira, hay gente que todo es despierta y, ay, ¿por qué no tengo un coche nuevo? ¿Por qué no tengo ganó más? Ay, ¿por qué no tengo este? ¿Por qué no? Tienes salud, estás ahí echado, echada, este, quejándote de lo que no tienes y de lo que te hace falta y lo que no has logrado. Cuando, oye, puedes caminar, puedes verte, sientes bien, nada te duele. Híjole, eso es una bendición bien grande, pero apenas te tiene que pasar una situación de salud difícil para valorar eso. Hay que valorar, chicos, no hay que esperar a que algo malo nos pase, hay que valorar siempre y darle gracias a Dios. Pambi, Mitch, ¿puedes dimitir a visa? Claro que sí, mi amor, es que te digo una cosa, estoy muy cansada de que el güero no nos esté dando créditos, mi amor. Este, Petra Marrón nos está saludando también, muchísimas, muchísimas gracias, hermoso. Gracias a todos. Oiga, pues nos vamos ahora, ay, eso está bien bueno, porque también por ahí... ¡Suscríbete al canal!